Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control Gracias por ver el video